Si hubieras ponido tú, la subiría. ¿La habría? Buenas chavales, estamos en el putísimo aire. Y os dije en serio que dejarais de hablar de pollas porque esta noche me tienen la noche bien calientita. Porque me están todo el día hablando de pollas y de rabos y tal. Y yo no quiero hablar de pollas porque yo soy una persona muy... ¿Cómo se llama? Muy custodiada, muy culta. Y no me gusta que me hablen el lenguaje hostil, ¿sabes? Hostil y certero. Es como cuando coges una cerbatana, ¿sabes? Y disparas a alguien, es lo mismo. No, no, no. Y hablar de cerbatanas, no de nada más. Bueno, queremos recordar... De cerdas. Tengo una cerdita yo en mi casa, que flipas, ¿eh? ¡Ah, Dios! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un grillo? ¿Es el grillo? ¡Dios, es el grillo! ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué es eso? ¡Muélete! ¡Dios! 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 ¡Interferencias! ¡Interferencias! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Quedó inconsciente! ¡Pedazo de grillo, chaval! Yo nunca he visto un grillo tan grande. ¡Va, va! ¡Fiora! 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 ¡Toma! ¡Ahí está! Me fui colando por detrás de él y manteniéndole delante mía siempre. Manteniéndole siempre por encima mía. Para poder, cuando flasheara, poder engancharlo con otro golpe sin tener que flashear yo y andar haciendo gilipollas. Esa es la explicación de este gankeo. No veas, ¿no? No veas, ¿no? Vale, y ahora como me apetece killear en medio, vamos a pushear la torre de medio. No, vamos a matar al Trindamer. Venga, matamos al Trindamer, que es gracioso. ¡Egracios! ¡Hace gracia! ¡Hace gracia! ¡No moría! ¡No moría con el prender, eh! ¡Hazme caso! ¡Va, va! ¡Hace gracia! ¡Hace gracia! ¡Dale, dale! ¡Tú sigue! ¡Tú sigue! ¡Hace gracia! ¡Hace gracia! ¡Pero, vea! ¡Va a saltar! ¡Va a saltar con la E! ¡Ah, no! ¡No! ¡Da igual, da igual! ¡Tú kileaste! ¡Tranquila, cariño! B-I-G, B-I-G, es en realidad B-I-G, se pronuncia B-I-G y es nombre de bellota. De bellota y de abeja también. Porque, ¿sabes? En plan, las abejas saben así como a miel. Y entonces, la miel, la miel de su panal, es la miel que trae conmigo dentro. Yo no sé. Tío, es una metáfora. Una metáfora y una hipérbola al mismo tiempo. A su vez, tan cualificada, tan gratamente cualificada y tan grande su grandeza de oído visual... ¡Ah, Dios! ¿Qué es eso? Se escucha como si fuera un cepillo de dientes que está cepillando el... Cepillando mi culo. Y ahora bien, ahora bien. No, no se te escucha bien, en serio. ¡Ah, Dios! ¿Qué es ese sonido? ¡Dios! ¿Qué es ese sonido? ¿Qué hay los grillos? ¿Qué hay los grillos? ¿Qué hay los grillos? No, se te escucha bien, ahora en serio No, estoy mal como siempre Yo no escucho ningún grillo Yo escucho antes que flipas Que parecía que tiene un rastrillo en la boca o algo Joder, tengo que ir para arriba Quieres que gankear en medio pero la fibra de mierda se va y no me deja gankearte Lo siento mucho, cariño No importa Cariño soy yo Eso, cariño es el... ¿Tú cómo te llamas? Defínete por tu nombre Sergio Ahora sí Me he hecho un file de gank El Trinamec Nada, el Sergio No veas, ¿no? Me encanta eso, no sé Ya lo tengo, tantas veces he escuchado Chavales, el Neus este Es una persona que me confesó y la verdad A ver, yo las cosas siempre las dejo en confidencia Pero, a ver, claro, es que... A ver, vamos a ver, pero no lo digas, joder No ves que... joder, me lo dejo en confidencia El chaval, un encima que no lo reconoce Reconoce que salió del armario Hace apenas dos meses Si el chaval está cocido Está cocido, la verdad Está cocido porque... Porque tiene el culo escocido, la verdad Es decir... No sé, es que... Es que... ¿Qué te piensas? ¿Qué te piensas? No, porque la realidad es así La realidad es así, Beiji Tú tienes un hombre de abeja y eres gay ¿Y qué quieres que se le haga? ¿Qué dices? No seas homó... No, es que eres un homófoba, joder Bueno... ¿Qué dices? Ah, claro, como es homosexual Ahora hay que tratarlo por diferencia, ¿verdad? Como si... Ah, claro, que racista Ahora lo hicieron metiéndose con los negros Es que, joder ¿Qué dices? Después, no, después te quejarás Después te quejarás de... Ah, es que... es que... Ah, se meten con mi grillo No, no, es que es así Joder... ¿Qué cosas son así? Que alguien le dé la pastilla del premillo Qué raro No, 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 Fede Pero es que no me va a matar Pero cuándo Pero desde cuándo me va a matar Fizz Tú has visto que Fizz me vaya a matar Mira, 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 mira Te acabo de dar una support Espera por ti para darte una support Tengo tu corazón en mi alma Tu corazón en mi puño Tu corazón en mi pecho ¿Qué? Yo te di velocidad O sea, tengo mérito Ah, bueno Sí, sí, claro Porque me diste velocidad, sí De verdad ¿Qué dijiste, Eisenhower? Eso es un filósofo, tío Tío, tío Estaba molando de Eisenhower Claro ¿Ves? Mira, este es un canal muy culto Porque se aprende hasta de Eisenhower Yo os lo dije en serio Os lo dije en serio Dejad hablar de pollas Y dejad de decir palabrotas Porque es que al final No sé Me voy a acabar enfadando Y de verdad que voy a tener que matar a mil personas Es que no quiero, joder Pene Te imagínate No, 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 tío ¿No ves? Es que ya volvemos a trazar las andadas ¿No ves? Que una gaviota es una puta gaviota Vale, entonces Sí, sí ¿Tú qué quieres que se le haga, tío? En plan No escarban como los topos ¿Y qué? ¿Y qué? Por eso no tienen que ser discriminadas Ni acechadas ¿Sabes? En plan Tú no te metes en la jungla y los acechas No, no Es que, joder, fue una persona, joder Se portó bien contigo ¿Te hizo algo a ti la gaviota? ¿Te hizo algo? ¿Te dijo algo realmente? ¿Ahora en serio? Sí Sí ¿Te trató mal? Se cagó encima de él, tío Claro, es que... No, tío, pero... ¿Y qué? ¿Y tú no cagas? ¿Tú no le cagaste a nadie encima nunca? No Ah, pues yo sí Llámame, rebelde, no Tú nunca echaste... No sé, es que, a ver Es una cosa normal que suele hacer la gente Tú nunca echaste una caca Una caca así, en una bañera La cogiste y la metiste encima de un micrón O sea, dentro de un micrón Dios Sí No me quiero imaginar, eh No, es que, joder En plan, es una cosa normal O sea, confesarla Porque es como... Es como... Es como tocarse, como hacerse pajas, joder Es algo que... Que está ahí en tu... En tu infancia, ¿sabes? Todos hemos cogido una caca y le hemos tirado por ahí O sea, le hemos tirado a alguien O sea, le hemos arrojado, ¿sabes? No sé Es así, siempre Y yo tengo pruebas de ello, joder Yo soy una persona que me gusta tener pruebas de las cosas que hago Porque estoy orgulloso de mi vida Y estoy orgulloso De haberme colocado con un delfín Es que es así, joder No sé Yo estoy orgulloso de tocar la pandereta también No, de eso es que no estoy orgulloso, la verdad Pero, joder No, 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 no El vídeo ese tenía que ir yo, eh Tío Tío Este Ucon no, esta... Fiora parece un retraso bastante grave De grave a leve, ¿sabes? De estos que son graves a leves Es muerta De los que dicen perdón por el retraso, ¿no? Hostia, flasheo al cabrón este Lo vi, lo vi, lo vi Te vi flashear Te vi flashear, cariño ¿Pero qué hace? ¿Por qué flashea y muere igual? Mira, 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 le bailo, mira, mira Me toco, hago una paja Ah, mmm, mmm, ahí está Estoy como esquizofrénico hoy, ¿verdad? Sí Sí Doy fe ¡Ay, ay! Ahí va, ahí va Ahí va, que casi muero ¿No te has tomado la pasilla? Qué susto Ahí está, pokeo De una ulti, ¿no? Oye, siempre he tenido una pregunta asistencial Si mojas un cacahuete, ¿sigues siendo un fruto seco? Ah, pues no sé, eh No, no, sí que... No, no, a ver, vamos a ver Pero es que los caracoles nunca andan por las paredes Yo siempre te lo dije Yo te lo dije siempre Se le va, se le va mucho Que no, que no Que yo una vez, en plan Eh, yo tenía un... De verdad, de verdad, te lo digo, o sea Tiene un pescado Tiene un pescado yo en mi pecera, de verdad Y cuando lo solté por la ventana se cayó Te lo furo Y lo ves con la garita, eso todo sonriente Que no se va a la ventana Vaya cagada, nunca mejor dicho Se le va, se le va ¿Sabes? ¿Sabes? Cada vez que te haría me acuerdo de tu vida o de la leona, tío ¿Caso no mueres la leona? ¿Puedes decir algo? No muere, no muere La suerte era que tuve el pescado para caerse por mi ventana No, no, pero se... Pero es que yo pensé que sabía volar, ¿sabes? No sé, yo pensé que se agarraría a la pared Porque en plan, era medio besugo el bicho ese Era un mítico bicho este que se pega a las paredes, ¿sabes? Hay un bicho que se pega a la pecera Y yo pensé que se pegaría a... ¿Sabes? En plan, tanto como me chupó la pecera el cabrón Un día me enganchó la polla y me la chupó Pero... Bueno, esas son cosas que no interesan, la verdad Porque yo a veces, ¿sabes? No me gusta contar cosas de mi intimidad, ¿sabes? Pero... Pero hace dos días me chuparon la polla Y pum... No, 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 voy a callarme, voy a callarme Porque no quiero contar cosas de mi intimidad No, 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 que va Muy bien Todo correcto Todo correcto, ¿vale? No, pero... Pero a ver, no, a ver, joder Si te lo quieres montar con dos a la vez, ¿sabes? Tú lo que tienes que hacer es coger y llevarlas a una mesa y decirles Oye, mira Aquí tienes mi pescado Y tú sabes dónde está Si lo quieres recoger, lo recoges Si no lo quieres recoger, no lo recoges Pero tú no puedes vacilarme Tú no puedes venir a decirme Que sí, que quieres mi pescado Y después no lo quieres Porque si no lo quieres, no lo quieres Si lo quieres, lo quieres Pero es que no puede ser todo así Da igual, voy a callarme, de verdad Voy a callarme, porque haría mejor Sí, por favor, sí ¿Me puedes ayudar contra el cifo, por favor? Sí ¿Ves? Es otro pescado Es que es un puto pescado Yo ahora cuando veo un pescado Me pido como peta, madre mía Pero no peta nada, joder, no Que va, no te pega nada ¿Qué dices? Me ha petado Va, va, va Que se te tire encima Que se te tire encima y lo killeamos Venga, vente pa' aquí, cariño 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 No, aléjate de mí ¿Qué haces aquí? Pues yo no he dicho ¿Dónde está el desesperado? No No Es que... Es que tiene cojones No te haces que sea el puto pescado No ves que el pescado hace daño Quiere Me ha acercado Claro, como los tirabas por la ventana ¿Qué? Estás OP Estás OP, sí Y nunca habrá bastirse tirar Es verdad, nunca habrá bastirse tirar un pescado por el váter Y tirar de la cadena Buah, está guapísimo eso Cuando está muerto No ¿Qué dices? ¿Cuando está muerto o no? ¿Cuando está vivo? Joder, para que pueda nadar un poco, ¿sabes? Es como una atracción Es como si tuvieran a ocupar el chaval Joder Se lo haces para su diversión pensando en él, ¿sabes? ¿Por qué todo el mundo me puse la línea? No sé yo Yo no la toqué Yo no la toqué Yo no puse la línea ¿Por qué no salgas a su top? Otra vez, otra puta partida en la que todo dios está fedeando Y solo vas tú bien, entre comillas, porque llevas support y tal Y Fiora va a 0-2-1 El otro va a 0-2-1 Mis fortune va a 1-0-1 Y para eso Sí, voy abajo ya también, ¿eh? Intento quitar alguna kill ¿Me dejas el blue? ¿O lo necesitas muchísimo? No, quédatelo Mejor será, porque eso Sí, es que si no fuera fedeado te lo daba, joder De hecho te lo ofrecí, ¿eh? Te lo he ofrecido Con buena voluntad Pero tú No lo quieres Y no lo quieres Y no lo quieres Y sin trabajo no se gana Sin trabajo nunca se gana Te tiras ¿Qué va? ¿Cómo me voy a tirar? Ah, vale, vale, voy ahora, voy ahora, voy ahora Entonces, si tienes ulti, sí Si tienes ulti, yo Yo lo doy todo Corta, 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 corta los cribs Corta los cribs y vamos Mira, mira Mira, hazle una paja así, mira Va a coger Vamos a abrir todos Va, va, ahí va Ahí va, prepárate Va, qué buena Un enemigo ha sido salvado Ah Ah, 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 te quedas sin el farol Te quedas sin el farol Tu equipo ha destruido un turret Bien pescado Bien pescado, me lo voy a comer Me lo como Que me lo como Que me lo como Oye, 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 oye Me voy a defender mid, oye Tener cuidado Vete a defender tu sucio mid Déjame tirado Como siempre Como un pescado Como si fuera un pescado Tirándolo por la ventana Es que, no sé a quién se le ocurre No, no, que voy yo Fiora, fiora Fuera de mi línea Fuera Pero díselo Díselo con ganas, joder Que siempre Lo dices así Lo dices así, sabes En plan, claro Díselo a la puta cara Y dile, dile, cómeme la polla Y ya está Y así es como se consiguen las cosas Tú tienes Tú tienes que imponerte Tienes que decidirte Imponerte sobre la sociedad Sobre la sociedad que te rodea Y que te impone Las normas básicas de la sociedad Que son Alcohol, drogarse Y... Y poco más, sabes Pero... Eso no Y aquí son tontos Vale Y aún encima no me estás haciendo caso Ahora ves, pasas de mí Pasas de mí Como si fuera la última tortuga Que te encontrarías en tu camino Y no, no puede ser así tampoco Vale, vamos a marcar un puseo, venga Se van a quedar sin torres Si siguen ahí se van a quedar sin torres Y aún encima está... No, ya, ya Ya sé que son gilipollas Pero es que... Es que eso ya... Son cosas que ya, tío Que no hace falta que las diga Ya lo sé perfectamente Son gilipollas Tú lo dices porque quieres... Quieres quedar guay Pero no por otra cosa Porque en realidad tú sabes Vale, si sigo ahora en la torre A la torre le sigo pegando lo mismo Que si hubiera minios delante Ya, ahí te van chocando No, me van todos en realidad Solo me van cuatro Porque Kogmaw está en medio Me van todas Me van todos y todas Ya, ya, ya Dice que lo van a nerfear a Mewdir A Mewdir no lo toca ni dios Porque es Mewdir No tuyo ¿Por qué siempre va la Fiora a mi vida? O sea, me está muy nerviosa, eh Pues me voy a bot Ya está O sea, no puedo farmear tranquila Porque alguien me roba mi farm Mira lo que le dice la Fiora ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya puñal! No sé Os lo voy a traducir, chavales Dice el otro Dice el otro Se te ha pirado, eh Ciertamente, se te ha pirado Me encanta escribir así, de verdad Es la cosa más Más alucinante que hay en mi vida Aparte de yo, claro Sí, lo único que depende Udir Lo único que tiene este personaje de raro Es que la movilidad que tiene En plan O sea, la movilidad Es lo que realmente tiene de skill este personaje No otra cosa Y saber cómo apoderar bien los botones también Y cuándo hacerlo Y como que es imparable el Wukong Sí, ahora también Wukong es imparable, ¿sabes? Aquí todo el mundo tiene derecho a fedearse, ¿sabes? Va, va Tiene que flashear ese Si no flashea, muere No, mierda No, 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 no Otro más no Otro más no Mierda Y se pira, me cago en su puta madre Bien, vamos a por este Jope, no vamos a por ninguno No, no vamos a por ninguno porque son subnormales No, no, ten cuidado Ten cuidado, ten cuidado Ya, ya, yo tengo cuidado, tranquila El cuidado de ir es tenerlo tú, no yo, eh Ojito Que yo ya he avisado ¿Qué haces de piora? No sé, pero vamos todos abajo No sé, es que es gilipollas, de verdad Es gilipollas, sí No sé, es que directamente es gilipollas Fuera, fuera, fuera Ios fuera, yo tiro la torre Si os vais fuera Si os piráis y me dejáis Dios mío, eh Lo que hay que ver Uy Me ha mordido Y ahora muere la otra, verás También, otra más Me ha pescado Joder A ver Dice que está tirando la partida ¿Qué partida? Esa partida que tanto se hicieron ellos Esa partida que tanto se merecen ellos Ganan Uff, increíblemente ¿Sabes? Con una... Fior a 1-4 Merecen ganar, que flipas Eh, estos lo podéis hacer Porque van a venir a por mí A cortarme este farro de aquí ¿Qué es el farro? La farra, me vienen a cortar la farra Es que el piz, angú, eh Que el piz, angú, eh Que el piz, angú, eh La fanfarria La fanfarria La fanfarria La fanfarria aumenta Yo me he hecho los dos A mí que me digan lo que quieren Pero yo esto donde tenía que estar Y he hecho lo que tenía que hacer Yo no puedo hacer más ¿Qué pasa? Que aquí los... Los splitpulls salen muy bien Rompes muchas torres y todo eso Pero... Te dan ellos El problema... El problema es que... Se meten en las TFs como... Como subnormales Como... Como gente que aplaude con... Con los muñones, ¿sabes? No sé De verdad... De verdad que eres una racista Ay, que yo no soy racista No, pues eso no me lo decías antes Sí, hombre Dijiste que... Que yo por tener... Por tener... Pelos en el pecho Tengo que ser una mala persona Y lo dijiste además 5.000 veces Y lo dijiste delante de Neos, eh Sí, sí, sí No es fe, no es fe Pero que das fe Si no dijo eso ¡Pero es que mentiroso! Te acabo de coger... Te acabo de cachar en medio de una mentira, eh Mala persona... Mala persona... La última vez Nada, se tira la movida esa Nada, se tira la movida esa ¡No! ¡Joder! Me cago en la hostia Es que me cago en la puta hostia ¿Por qué tiene que venir alguien fredeado por mí? ¿Por qué mis fortunas está arriba? Me cago en tu puta madre ¿Esta o qué? ¿Qué es OK? ¡AHP! 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 ¡Pero si era persona pegando! ¡Double kill! ¡Shut down! Soy un hoiga en inglés ahora ¡Double kill! Un Tinebur, tío Un Tinebur, tío Un hito, este hito Voy a hacerme bastante D Para poder pushear calle rápido Y... Y para poder hacer lo que pueda rápido Por así decirlo ¡Ah, qué asco! Es que no solo me está pelando la piel Es que aún encima me está saliendo Un líquido extraño ¡Qué asco! ¿Qué es esto? Como si fuera un pulpo Sí, sí, sí Un pulpo, sí Un pulpo gallego ¡Ah, qué asco! Cuando tienes una ampolla también te sale ese líquido ¡Ah, qué asco! No, no, pero no es... Pero no es... No es SIDA Hombre... Esperemos... Van 2.000, eh? Bueno, espero que el SIDA no sea un líquido, la verdad Van 2.000, pues sí van 2.000 Van a venir todos para aquí Yo estoy abajo Nada, vienen todos arriba por mí Cago en su madre Venga, ¿qué te ganaron? ¿Cómo? Bueno, yo puse aquí Me voy para base yo Nada, me van a pillar ¿O no? ¿O no? Mejor hay suerte, mejor hay suerte ¡Suerte! ¡Suerte! ¡Fuera! 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 ¡Lol! ¡Fuera! 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 No llegamos Lo pusiamos Igual ¿Pero por qué no saliste aquí a por trindarme de agua? ¡Fuera! 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 No pasa nada No, pero no se la merecía No se la merecía Es que sabes, en plan, que no murieras o no murieras no se merecía el ultimate No 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 soy fracaso Ya Lo eres siempre, eh Gracias También te quiero A ver, yo te quiero animar, pero eres un fracaso No, a ver, que va Que va, que va Y el enemigo ha sido deshidratado. Claro, porque con el creep le pego el doble a las torres. No pude, intenté tirar el inhibidor daim, pero no pude. Pusead ahí, pusead ahí en medio. Claro, aprovechad que os voy a pusear en medio, es la movida. Mientras que yo estoy puseando en una zona, si vosotros no hacéis en... Si no hacéis en gays de TF, lo que tenéis que hacer es pusear otra calle, incluso el bot lane. Está incluso mejor, si yo voy para top, está incluso mejor que pusierais el bot lane que pusierais el mid. Bien, bien. No, como que bien, si estoy muerto. No, ya lo sé, pero bueno. Esta vez no, esta vez no. Y el otro muere también. Joder, y muere otra también, madre mía. Yo no sé que estamos haciendo esto. Yo sí que lo sé, estáis haciendo cosas extrañas. Yo morí cuatro veces en toda la puta partida. Y yo sé, pero me maté dos porque alguien se lleva atrás, kills. Ah, qué asco. De verdad, es que no sé, es como si tuviera un cacahuete en la espalda, joder. Madre mía, tío. Nada, la verdad es que lo vamos a ganar fijo. Ya me voy a empezar a hacer tanky, ahora ya tengo tres ítems de daño, más las botas. Me saco los míos dos últimos ítems de tanky. Pero es que, no sé, es que, a ver, en teamfight no podemos. Que no podemos en teamfight. Bah, sí que podemos de sobra, hombre, ya verás. O mujer, mejor dicho. Sí, sí que podemos. Yo te digo que sí que podemos en teamfight. Ahora mismo podemos. Que para, tenemos que ir todos juntos, tenéis que hacer engage vosotros, tirarme todo mi el ultimate y un montón de cosas. Si me sabes tirar bien el ultimate y todo eso, ganamos fijísimo la TF. Bueno, yo. No te preocupes por él. No te van a, no creo que te hagan focus a ti. Si te hacen focus a ti es que son, es que son medio normales. Porque en plan, el focus me lo tienen que hacer a mí. Pero claro, si entro de último, no tendrían que hacérmelo. Pero si entro de último, es porque tú no me tiras a mí el ultimate. Cuidado, 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 cuidado. Yo no estoy, eh. Me pueden bajar dos. Ahora ya me pueden bajar dos que me los hago, así que no tengo ningún problema. No, están los cinco aquí. Aunque te bajan, te bajan a todos, eh. Si, vale, vale. Van a tener, van a tener que ir a la torre a cubrirla. No, no, no bajan, no bajan. Espérate. Dios, tuvo que tirar la... Muerto. Ah, no. No, murió. Venga, así se carrilea, así se carrilea la partida. Búscame, Trinamer. Búscame las cachitas. Qué buena, sí señor. Así, ya está. Toma. Esto es el carrileo. Vale, tengo un creep, así que con el creep la torre le pegamos el doble. Os voy a enseñar una cosa, chavales, a los que estáis viendo ahora aquí. A la torre le he pegado 188 de daño, ahora le pego 99 o así, 106, fijaos. Le pego, le pego jodidamente. Míticos de daño que me compro yo. No, no. Que a la torre le pegas... Le pegas mucho más. No, no. No, no. No, ni siquiera se ha quedado en la torre. Pero como está... No, que a la torre le pegas... Le pegas mucho más. si hay creeps delante. Y si los creeps mueren, pero tu te sigues quedando en la torre pegándole. Triple kill. Venga. Ace. Y desde aquí la torre no te golpea. Si te pones un poco aquí. No. Ah, ya te golpea. Que cabrones, la arreglaron. La torre ha destruido una torre. Va, se puede buggear aún. Fijaos, ahora le pego mucho más a la torre en el momento que pasa que los creeps. No sé, yo estoy de forma. Ojalá que sí. Pregunta si estoy smurfeando. Pues claro que estoy smurfeando. ¿Qué voy a estar haciendo? He subido. Dime que sí, por favor. Bien, te has clasificado para este fase de la última partida contra Ambreros en su muerte. ¿Te da tiempo a jugarlos o no? O tú tienes que pirar. Sí, sí, me da tiempo. Sí, te da tiempo. Juegale. Pasas cuatro. Bueno, bueno, que dime, ¿no? Pues de bobo, ¿no? ¿Eh? 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 Bueno, ya. Os habéis pasado. No, veas tú. Ahí lo vea todo, pues. Te dime perdón. Te dime perdón. No. Arrodillate ante mí. Sí. Yo no voy a pedir perdón y menos en público, ¿eh? Perdón por el retroso. No, pero en serio, chavales, yo no voy a pedir perdón en público, pero vosotros tenéis que hacerlo porque acabáis de ofender a una señorita. A las señoritas no se les ofende. Pero es mi mujer, entonces... ¿Cómo que soy tu mujer? Aún no me he casado contigo, ¿eh? Chavales... neos y... este chaval que se llama neos que aún encima es gay se va a casar con esta chavala que se llama Bey. Sí. Es una pareja homosexual, porque en plan, uno... No es homosexual. Porque... pero si tú dijiste que eras lesbiana, pero a ver, en plan... Yo dije eso. Ah, pero... Pero si tú dijiste que iba a ser una pareja doble, en plan, que vosotros sois como casados solo por dinero y por fama y ese tipo de cosas, y sin embargo, os podéis zumbar a él a tíos y tú a tías, porque entonces, ¿cómo se le va a levantar a él? Si él es el único que ve... es un buñuelo, un chocho. Te has sentido, te has sentido. Yo veo un chocho con barba y se me pone, pero yo veo un rabo con barba y no se me pone. Pero sin embargo, él ve así, sí, un chocho con barba, es un señor chocho, ¿sabes? Porque si fuera un joven chocho, sería sin barba. Sin embargo, claro, claro, porque en plan... Es así como que chapotea más, ¿sabes? En plan, hace mítico chapoteo, chof chof, ¿sabes? No sé, es así. Es como... Es como un chopo, es como un chopo en su salsa. Voy a acabar llorando, de verdad que me están cayendo lágrimas ya. Es que no puedo, es que no puedo con esta presión, es una presión demasiado grande. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Tú no tienes que levantarte a las ocho? Ya, pero... ¿Pero para qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué te tienes que levantar a las ocho? ¿La presentación? ¡Ah! ¡Te tienes mañana la presentación! ¡Madre mía! ¡Un viernes! Te pines, por poquito más. Te pines... ¡No vayas! Me quedo contigo, ¿no? Pues yo el primer día lo empiezo directamente, o sea, hay ni presentación ni nada, tira, tira para adentro. ¡Dios santo! Bueno, voy a cortar esto porque creo que a la gente no le interesa Si Neos tiene presentación o no No, pero a ver, es algo interesante